Observa, así se llevaban los paquetes de harina que quedaron tirados sobre una ruta. Un caso más ayer, nomás, pusimos otra historia. Ayer contábamos una especie de cronología de estos casos. Esta vez el camión que los transportaba había volcado minutos atrás a 10 kilómetros de la localidad de San José de Metán. Los automovilistas que pasaban por el lugar hicieron esto. Aprovecharon para cargar la mercadería y se fueron.